Si tú destino a San Cristóbal le pedimos retornar. No hay paso ahorita, de hecho creo que si nos va a llevar un ratito. Para que maniobre en el puente va a estar complicado. En Chiapas la obstrucción de vías de comunicación, comúnmente conocido como bloqueos, es una cuestión constante. Por ello en este video te compartiré qué puedes hacer durante uno de estos bloqueos. El propósito de este video no es hacer quedar mal al estado de Chiapas, sino todo lo contrario. Apoyarte a ti como visitante o como residente del estado a enfrentar este tipo de problemas. Vamos con la nota. ¿Qué tal seguidores de Chiapas? Pues en esta ocasión veníamos a San Cristóbal por unas cuestiones de trabajo y nos tocó bloqueo. Estamos en la autopista y pues los carros deberían de venir de allá, de allá donde se ve aquella patrulla. Pero no, están saliendo de acá de una terracería, debido a que pues en efecto está bloqueada la carretera. Pero no se desesperen, siempre hay solución a estos imprevistos. Solamente que sí muchas veces implica un poco de tiempo. Ese tipo prácticamente me quería aventar su carro. Pues como ven, a veces uno se desespera, seguramente pues tiene algo importante que hacer. De hecho estamos ya muy cerca de San Cristóbal y aquí es un entronque que lleva a San José, Bocomte, Neltec. Que es donde está el zoológico de San Cristóbal, que ya se los he mostrado en otro video. Y pues acá hay un puente vehicular elevado y por ahí es donde vamos a pasar para incorporarnos a la carretera libre. Sí estamos avanzando lento, pero ahí vamos. Lo ideal en este tipo de situaciones es conservar la calma. Vas a llegar, pero sí va a tomar un rato, así que no se preocupen. Hay un montón también de vías alternas. Porque se ha suscitado casos donde cierran totalmente esta carretera. Estimados usuarios, buenas tardes. Les informamos que hay un bloqueo total en el kilómetro 46. Y su destino a San Cristóbal les pedimos retornar. Entonces ahí ¿qué sucede? Pues hay quienes optan por irse por la carretera libre. Que pues es muy curveada, muy tardada, pero es una posibilidad. Hay otra carretera que sube un cerro ahí por la zona de Acala y Chiapilla. Que igual sube el cerro y sale también por esta zona. Y ya es cuestión de incorporarse. El secreto acá es conservar la calma y buscar las vías alternas. Otra opción posible es siempre chécate qué hacen las combis del transporte público. Porque muchas veces te puede ayudar a buscar otras rutas. Ahorita pues el camino aquí está ya bloqueado a la altura de este puente. Ya de aquí es cuestión como de 6 kilómetros para salir de la autopista. Pero pues desafortunadamente no hay paso ahorita. De hecho creo que sí nos va a llevar un ratito. Sobre todo porque llevamos este camión enfrente. Y para que maniobre en el puente va a estar complicado. Miren cómo está la situación aquí el camión. Pues cómo le va a hacer para maniobrar quién sabe. Bueno los dos. No pues logramos avanzar un poquito más. Un camión nos dio paso. Este porque como que supo pues este o sea el carro va a avanzar más. El problema es pues que como es el camiónzote. Pues se le va a complicar este la vuelta acá para maniobrar. Sobre todo que trae carga. Porque miren pues es que está pasando tanto los carros que vienen. Como los carros que va para Sánchez. Pues ya logramos pasar este. Vamos aquí en el ya sobre el puente vehicular. Y pues vamos a incorporarnos a la carretera libre. Con cuidado para evitar este accidentes. Estamos en Sacualpa. Y de ahí sigue este la zona donde se encuentra el zoológico. Que por ahí está el entronque. Y ya nos conectamos con la carretera libre. Ya logramos salir del tramo de Sacualpa. Y se ve el gentío que todavía tienen que ir a hacer la gran vuelta. Para entrar a la autopista. Aquí ya estamos entrando a San Cristóbal. El tránsito está fuerte. Pues debido a que todos los carros de la autopista están entrando por acá. Bueno seguidores ya llegamos a San Cristóbal. Si te ha gustado el video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para que sigas descubriendo. Más historias y curiosidades del estado de Chiapas. Recuerda que GeoChiapas es una producción de Jules Dogs. ¡Pum blocks! ¡Pum blocks! ¡Pum blocks! ¡Pum blocks! Más historias y curiosidades del estado de Chiapas. ¡Gracias!